y en verdad esto es que se ve mucho la cosa es que se ve mucho y aunque lo pongas en marcos y todo eso se ve muchísimo es una mierda eso me lo han dejado lado voy a esperar voy a preparar los atacantes han encontrado para el ataque se le complica a Brandich grande Brandich estoy contigo amigo estoy contigo guacho te la bancamos vamos a aguantar aquí un poco solo que te quería donar no te preocupes amigo si no puedes que no te preocupes un poco no te preocupes no te preocupes oscuro no te preocupes 1 enjunto 1 enjunto 1 enjunto 1 enjunto la cil, si, si vamos a avondar Sofia Fountain Están plantando Están plantando Bueno, eso es Fountain, fountain, fountain 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 No, no, no Fountain 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 Vale, aguantamos 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 Util Aguantamos Vamos a tragar a esta A ver nada Creo que está cerrado Está holdeando fuera de la bomba Ese es eso? Un ping, un ping, un ping, un ping. Un 3p. Nice man. Bueno. Muy bueno. 3p. Impresionante lo que iría. Ni idea, Call of, tío. Ni idea, yo de coches ni idea, bro. Porque ahora se me ve más bajo, pero ¿se me ve peor o mejor? Tipo... Eso es porque el tema del monitor y todo eso. He cambiado de mesa, he cambiado de trípode y todo eso. La mesa es más alta, la silla que tengo es más baja. Me tendré que comprar una nueva silla. Buenas noches, hiper, tío. Que sueñes con los angelitos, bro. Te quiero. Vosotros qué chavales. Tipo, ¿cuánta gente me está viendo? Las 70 personas que ahora mismo viéndome. ¿Tenéis el horario reventado? ¿Tenéis el horario reventado? ¿O un horario normal? Tipo, os acuestáis las dos de la mañana. Os levantáis pues eso. Antes de las 12, 11 y media, 11. Sois productivos. Aprovecháis el día, aprovecháis la mañana. Yo soy una persona de esas, ¿eh? Yo soy una persona que se acuesta a las 12. Y se levanta a las... A las 9, 10, 8. Y eso. Pero hoy, no sé, quería, ¿sabes? Quería estar de otro horario, ¿sabes? Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Es imposible que te pase eso, Javier. Y si te paso, será un bujo. ¿Horario reventado? Hostia. Se complica. Se complica, eh, chavales. Paso. Hay uno ya adentro, ¿eh? Hay uno ya adentro. Vale, se va. Otro ya adentro. Vendigo, seeing. Vendigo, auey. Vendigo, ¿sabes? Quiero irnos, ¿verdad? He breached, he breached Es una Twitch al Torbine No, y una finger Ah, ya del drone, se come el cepo, se come el cepo yo creo No se ha comido el cepo, fuck No se como, no se ha comido cepo hermano Me tenía ángulo, no sabía que me cogía ángulo sin saltar bro De la ventana Nada, mala mía igualmente Nada, aguanta, doce horas con calma Si tío, es que tengo un internet, vamos El chaval estoy sufriendo todo el rato por el internet, tío Ah, es imposible, no puede jugar Ah, se le cae, es imposible, no puede jugar Ah, se le cae Es imposible, no puede jugar No se le cae No se le cae No se le cae, no se le cae Nada, es normal, va Vas jugando a 350 de pimbra No se le cae 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 Si podéis entrar por arriba Está todo limpio Hay una arriba justo ahora En archivos Bueno Que puta pereza Ah Ya lo tengo Cuidado preparaos Ah Ahí sí Vamos a tirarnos Go plan, go plan, go plan Vale, vale Bajo, bajo contigo Está limpio Está limpio, ve Tienen que cubrir la rotación Sí, cubrir la rotación y plantar Es fácil, ya está Mentos, mentos Podmen, podmen Ah tío, perdona tío Es que tenía que arreglar el bug Nada, tranquilo Joder, no es que... Sí, escar ¿Dónde está? 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 Ok, abrir el trompe ya No sé dónde, desde dónde mandado Pero bueno ¿Qué pasa? No sé dónde, desde dónde mandado Pero bueno No sé dónde está Vale, uno... Uno en clúset, uno en clúset Del Tachanga Vale, chavale Se entra la bomba porque no me ha plantado Díselo al liberido Que entra la otra... Tachanga, uncut WTF F**k, que buena. Wow, que la Ivana impresionante. Ah, no, el fuente. Impresionante la Ivana. No, no, GG. GG.